Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, le agradezco que continúe con nosotros. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la victoria. Milton Rojo, Milton, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Igualmente, con mucho gusto a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, pues lo comentábamos aquí, que en el marco del primero de mayo, muchos organismos dieron su apoyo a los candidatos de Morena. Bueno, hoy a nivel nacional, en los últimos días, también, este primero de mayo, líderes sindicales que se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresaron abiertamente su preferencia por la candidata de Morena, Claudia Cheinbaum, en nombre de su gremio. Los voy a enumerar. Ricardo Aldana, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Además, a Aldana se le preguntó si el Sindicato Petrolero ya tiene candidato, dijo, ya tenemos candidata. Al insistirle, ¿quién dijo? Es Claudia. Esparza hizo lo mismo, hablando de todo el gremio, de los trabajadores electricistas. Como casi nunca se hace, el jefe del Ejecutivo Federal ofreció una comida a sus invitados, incluso con flores, con centros de mesa, para los representantes de miles de trabajadores del país, a un mes de la elección presidencial. Y hubo algunos otros, tengo entendido también, habrá que decirlo, Javier Cabrera, ahorita los mencionamos, pero pues así cambian los colores. Yo creo que más bien, pues son de preferencias gubernamentales más que políticas, por lo que vemos, ¿no? No, es política esto, y bueno, es el corporativismo que tanto se criticó, tanto se denostó en el pasado, que se decía que el PRI, que incluso a los trabajadores los obligaban a que fueran militantes del tricolor, con el simple hecho de estar afiliados a algún sindicato, hoy, bueno, pues hoy por lo menos sus líderes hablan a favor de una candidata presidencial y dicen que ellos ya decidieron. Pero habrá que decirles que ellos hablan por sí solos, ¿no? Porque esto lo hemos visto en el largo de la historia, que no todos los trabajadores corresponden a una línea, ni acatan la línea que les quieren marcar a veces sus dirigentes. Y lo hemos visto aquí en pasados procesos electorales, sobre todo con el sindicato magisterial. Qué bueno, salía en el pasado, salía el sindicato, sus dirigentes, hablar de que estaban a favor de determinado candidato, y sin embargo, los fraccionamientos que son, que, perdón, de viven, la mayoría son maestros, pues ahí normalmente vimos varias veces que el PRI sufrió fuertes reveses electorales. Entonces, la pregunta es, ¿y el apoyo dónde estaba? Pues el apoyo a veces solamente está en cuestión de su dirigente. Lo vimos con el caso de Salinas de Gortari. ¿Cómo todo este movimiento que hubo, sobre todo de los petroleros, que le jugaron las contras en su momento al PRI, incluso al candidato Carlos Salinas, que después les cobró muy cara la afrenta a los petroleros? Porque ellos sentían que no era su candidato, y se supo que abiertamente, desde abajo, estuvieron promoviendo la figura de Cuauhtémoc. Y bueno, pues esto sucedió y se sigue viendo hoy, como en todos los estados del país, los líderes sindicales que hablan a nombre de sus representados, pues están dando el apoyo, sobre todo, a candidatos que tienen que ver con Morena. En el pasado lo hacían con PRI, hoy lo hacen con Morena, con el viejo sistema del corporativismo. Esperemos si efectivamente, si todos los trabajadores de estos sindicatos van a votar por Carlos Moreno, o también, libremente, como ya tienen libertad, de poder hacerlo por candidatos que ellos deseen y que esperen que sea el mejor de todos. Pero bueno, es parte de una estrategia política de decir que, bueno, pues la candidata de Morena está aglutinando a todas las fuerzas políticas y mandar un mensaje de que, pues, va a arrollar hasta estos momentos. Y es parte de las estrategias políticas que seguiremos viendo en lo que resta de las campañas. Así es. Entonces, son Ricardo Aldana, del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Martín Esparza, del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, y también el del CENTE, Alfonso Cepeda. Así es. Bueno, y ya se había adelantado hace algunas semanas diciendo que ellos iban con Morena. Así las cosas. Milton. Bueno, básicamente, lo comentaba ahorita Javier, es el viejo modelo de corporativismo electoral, o sea, de jalar a los sindicatos, y básicamente lo que buscan es ir por cuál es el pastel en el listado nominal de este corporativismo. Bueno, algunos analistas especulan que puede ser más o menos 5% del padrón electoral, más o menos 5 millones de votos. Ahora, que esos agremiados de esos sindicatos voten en chorreros a los 5 millones de votos, pues, no quiere decir que así va a ser, ¿no? O sea, si con el PRI de don Fidel, que era don Fidel, o sea, en los informes de BCTM, o sea, y con el Vester, en lo magisterial, los Infonavit, o las viviendas magisteriales, pues, ahí ganaba la oposición, pues. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? O sea, es una medida en la cual el presidente está cerrando con pinza la operación electoral del 2 de junio. Entonces, sindicato de educación con Alfonso Cepeda, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, que aparte con todo y como está Pemex y los pasivos que hay, ¿qué es pregunta? ¿Qué estará aportando a parte de la base petrolera? ¿Qué más estará aportando que no haya aportado antes con el PRI el sindicato petrolero? Y bueno, y el sindicato mexicano electricista es el extinto de Martín Esparza, que ahí está, que tiene su base y todo. Y bueno, siempre en la política el hecho de amarrar a este tipo de grupos sindicalistas era parte de un control político, era parte de someter, de caminar, de decir aquí estamos todos, vamos juntos. En el desfile recordemos cómo se agarraban los miembros del viejo régimen y hacían esas grandes peregrinaciones. Entonces, digamos que hoy la bufalada ahora ya corre con chalecos guindas. Ya los búfalos se ponen chalecos guindas, no se ponen ya chalecos tricolores. Entonces, las viejas formas, y lo decía Francisco hoy en la mañana, o sea, ¿cómo es posible si la gente votó en una gesta popular de 30 millones de votos por echar por la fuera las viejas formas de hacer política? ¿Cómo es posible que hoy que el régimen busca seguir en el poder perpetuo de las viejas formas por los que 30 millones de mexicanos no votaron? Pues así las cosas también, ya habían levantado la mano los líderes de la CROC, Isaías González, de los telefonistas, Francisco Hernández, del sindicato del Metro, Fernando Espino, del sindicato del IMSS, Arturo Olivares, del sindicato de la UNAM, Carlos Hugo Morales, de la ASA, David Nava, la CATEM, Pedro Aces, bueno, ya estaba la CATEM, entre otras, Francisco Arizmendi. Sí, ahí está, para que vean que en México las convicciones políticas y las ideologías, si algún día existieron, pues hace rato que chuparon faros. Lo que interesa es buscar el poder, conquistarlo y mantenerlo, haya sido como haya sido, decía el abuelito Felipe Calderón. Entonces, efectivamente, reitero lo que dice Milton, lo dije esta mañana, en el 2018, más de 30 millones de mexicanos, una gran mayoría, dijeron basta, basta de esta manera de hacer política del PRI, del PAN y de otros partidos, y nos la jugamos por morena, porque ellos nos están diciendo que no son iguales, que no roban, que no traicionan y que no mienten. Y bueno, cuando empezaron a, que estaba tan dura la guerra en las redes, el 2018, hubo un momento que brincaron dos frases, ¿no?, ante la serie de señalamientos que se hacían de un lado y del otro. Pero el PRI robó más, esa fue una. Y la otra, llegaron a contestar, bueno, queremos nuevos ladrones en el escenario, queremos gente nueva que nos robe. Así estaba la guerra en las redes. Ya nos pensamos a los mismos. Así es, ya nos queremos a los mismos, queremos cara nueva. Pero ahí sí es una mezcla muy sui generis, porque el presidente que le dedicó como uno o dos libros a denunciar a la mafia del poder del PRIAN, pues resulta que cuando él llega al poder, pues la cabeza principal de esa mafia del poder, pues es el que más visitas ha tenido a Palacio Nacional y a los viajes de la inauguración del Tren Maya, a Supervisión, que es Carlos Serlin. Ni decir del señor Romo, que llegó a tener una posición en el gabinete de vinculación empresarial, a quien también el presidente en un evento público en Monterrey, en su época, pues lo había señalado como miembro de esa mafia del poder. Y ahí está lo que escribió el presidente. Ahí están los libros. Yo los he leído casi todos. Me falta leer el de gracias nada más. Y todo fue convirtiéndose en un gigantesco fuenteovejún, es decir, un gatopardismo elevado al cubo. Y bueno, ya a estas alturas, pues palidece Manuel Espino con su closet lleno de los chalecos de todos los colores. Sí, doctor. Entonces... Ya le ganaron. Venga, ya me voy. ¿Cuál chaleco te doy ahora? Le digo, el amarillo, el azul, el tricolor o cual. Entonces, esa es la situación, es la pobreza política que tenemos en México. Es decir, aquí no hay convicciones, no hay ideología. Aquí lo que hay son interés de sectas, camarillas y grupos que utilizan, se le llena la boca como cuando dicen el pueblo. Y efectivamente, el hecho de que un líder sindical diga, ahora pónganse este chaleco, no significa que los miembros de cualquiera de esos sindicatos los van a ir a votar en chorrera. Claro, el miedo prevalece porque les hacen sentir que de una manera u otra el señor secretario general del sindicato X va a saber si cumpliste o no. Si votaste o no. Y si no, pues olvídate de la compensación, del bono, etcétera, etcétera. E increíble, a estas alturas eso todavía y lamentablemente sigue funcionando. Y más aquellos que les dicen, vas a ir a votar y tienes que traerme la fotografía con tu iPhone porque ensufragaste. Así las cosas. Pues así están las cosas. Hay muchas opiniones. Muchas gracias a todos ustedes. A Francisco Treviño, a Rubén Ríos, muchísimas gracias. También a Saúl Vega, gracias a Marta Castro, a Mario Quirós, dice se instala la mesa, muchas gracias. Muchísimas gracias, dice Rubén Ríos. Morena nada más anda haciendo mucho ruido por todo el país. Así lo han venido haciendo, ningún candidato de Morena convence. Lo dice con otras palabras. Lupita Sandoval, saludos. Saludos también como no, Emilia Valenzuela. Igualmente, Emilia, bendiciones para usted. Gracias por su opinión también a todos ustedes que están dejándonos algún mensaje en el Facebook Live, en el YouTube. También saludos a José L. y a José Román. Los líderes sindicales se alinearon de forma voluntaria ante el poder. Pregunta. Pues habría que analizarlo. Y José manda salud desde California. David Sazueta en Culiacán. Le recuerdo también el WhatsApp. Si tiene opiniones, 6673-33-6237. 6673-33-6237. Javier Cabrera. Sí, llama la atención que algunos sindicatos que han tenido roces con el gobierno federal o el gobierno del estado o los municipios que han cuestionado a sus dirigentes. El caso de Culiacán, pues no han cuestionado a los alcaldes morenistas, a Jesús Estrada primero y luego a Juan de Dios, de haber incluso intromisión, que incluso se acusaron a ambos alcaldes, han sido acusados, de intentar evitar que llegaran los dirigentes y de intentar imponer a otros. Y hoy, bueno, pues salen a decir que están con ellos. Y la pregunta es, bueno, y todo lo que denunció hoy, ¿cómo es que te llegaron a convencer? Y están convencidos, en verdad, todos los trabajadores al servicio del estado, al servicio de los municipios, electricistas, afilados a la CTM, a la Colombia, a todos los organizadores, estarán convencidos de que ellos van a ir a votar por Morena. Esto lo veremos. En el proceso electoral, y esto no sucede. Y lo hemos visto en el pasado, lo comentábamos hace unos momentos, lo hemos visto en el pasado, como cuando eran, pues, se suponía fieles militantes adheridos al tricolor, pues ya ellos iban y votaban por el candidato que mejor les convenía, y a muchos de ellos a veces ganaban los de la oposición y llamaba mucho la atención cuando los dirigentes se habían comprometido a llevar 5, 10 mil o 20 mil votos. No funciona esto en automático, porque además tienen toda la libertad de votar por quienes hoy consideran los mejores. ¿No acaso se reformó la ley de los sindicatos para normar y formar tu sindicato y irte con la organización que mejor deseas en un proceso plural y abierto? Y bueno, pues hoy vemos nuevamente este corporativismo. Sí, pero el problema es que muchas veces también pues se da una simulación, no solo de los liderazgos, digo, el problema para quienes reciben el compromiso, porque muchas veces el afiliado puede decir sí, sí vamos a apoyar, pero no siempre lo hace. No, no, y ahí están las estadísticas, vemos que de organizaciones que tienen determinado número de miembros y que viven en ciertos sectores o trabajan en ciertos sectores, cuando se emite la votación y se hacen las estimaciones, se ve que no se ve ese voto que se había comprometido. O cuando empezó a presumir en los últimos años el voto verde y el voto verde se extinguió, ¿no? Así es que con el puro voto vende ganaba y hoy con ese voto vende pierde. Imagínate nada más. Milton. Bueno, haciendo una relatoría de lo que así pormenorizada de lo que decía Francisco sobre Manuel Espino y haciendo así una caracterización de las camisas que tiene en su clóset, pues primero empezó con la camisa del pan, ¿no? O sea, vieja, por la camisa del pan. Ah, claro, ya te la playé toda, hasta las playeras. Luego siguió la camisa de su propio movimiento, ya que dejó el pan, el volver a empezar. Entonces, ah, pero en el volver a empezar, en igual de apoyar a Josefina Vázquez Mota en el 2012, ¿a quién creen que apoyó Manuel Espino, así ultraortodoxo del pan y todo? ¿A quién creen que apoyó? ¿A Peña? A Peña, es correcto. ¿Al licenciado Peña? Al demócrata. Al demócrata. Entonces, se ponían sus playeritas de Peña Nieto y de volver a empezar. Entonces, vieja, voy con Peña Nieto, ponme la playera, ¿no? Ahí está esa. Luego, luego la camisa de Peña Nieto fue la camisa de Fosfo Fosfo, ¿no? Fue naranja, naranja también el señor, ¿no? Luego, luego después, pasó al chalequito guinda. Sí. Luego, después del chalequito guinda, la, la, ¿cómo se llama? La gabardina acá de, de, de policía acá, de Servicio Protección Federal, ¿no? Y la gafusa y todo acá. Casi, casi parecía, digo, el, el uniforme muy similar a los que usaba Durazo, ¿no? Digo, con todo respeto para Durazo y con todo respeto para Don Manuel, ¿no? Y para el uniforme. Y para el uniforme. Y luego, y ahorita, trae su, su playera de Conalep. Entonces, ha pasado, o sea, ahora sí que cumplió, cumplió al pie de la letra el evangelio del, la cuacha Irureta Goyena, ¿no? Irure, 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 Gari Surieta. Gari Surieta, Gari Surieta, perdón. Sí, Gari Surieta. O sea, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, pareciera que los líderes sindicales, o sea, no es que graviten en torno de un partido político, no. Gravitan sobre el sistema que al final de cuentas viene siendo su patrón, su juez, o por donde ellos pasan para obtener prebendas y beneficios. Entonces, ellos, ¿qué están viendo? Ah, las mismas reglas que se hacían con el PRI. Sí, sí, pero tú lo decías en la mañana, Francisco, y lo repito, o sea, la gente, o sea, esa gesta popular de 30 millones de personas no votó por esas prácticas, o sea, las repudió, o sea, fue el hartazgo el que los hizo que ya no pasaran esas cosas. Ah, pero resulta que ahora siguen pasando. ¿Por qué? Porque ha habido algunas decisiones en el camino que no han gustado que para sustentar esta parte, este trecho electoral, del régimen, necesitan esas viejas prácticas. Y también ahí había, estaba la CROC, ¿sí saben antes cómo, qué significaba la CROC, ¿no? El acrónimo a tono de charra, ¿no? A ver. ¿Cómo roba, cómo, cómo, la CROM, ¿cómo roba Oro Morones, que era Luis Morones el CROM, sí, y que era el líder obrero Luis M. Morones, ¿cómo roba Oro Morones? Y la gente de Morones decía, al revés, más Oro roba calles. Y la CROC es Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. sí, 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 es correcto. Ahí están. Francisco. Pues es lo que hay, es decir, desde la elección del 2000, cuando también Fox, sus partidos aliados, ¿sí recuerdan cuáles eran los partidos aliados de Fox en aquella época? El Verde, el Verde, el Panal también, no, el Panal no, era el Verde Ecologista. Era el Verde. ¿Y quién fue el aliado de Peña? Nos prometían un nuevo amanecer, en aquellos videos donde unos niños a campo traviesa al amanecer ya del día siguiente a la elección, ondeaban la bandera nacional y corrían y los pajaritos cantan y la luna se levanta. Y pues nada, los mexicanos eligieron a un presidente, pero gobernó a su señora, lo que él llamaba mi pareja presidencial. Es decir, a partir de ahí chupamos faros con la palabra cambio. Bueno, siguió Felipe Calderón que apenas brincó el cerco y quiso imitar Felipe Calderón los estilos del PRI y no le salieron, no le salieron, bueno, y ni a Fox porque Felipe Calderón nunca fue el candidato de Fox. Y viene nuevamente el hartazgo de los mexicanos de 12 años de Pan y le dan la oportunidad al galán de galanes el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto con una historia que ya la quisiera Netflix de amor, de love story, etcétera. Y ya sabemos el resto de la historia. Fueron seis años infinitos de un contraste tremendo pero con una corrupción cínica y llega el 2018 y se volca el hartazgo de la mayoría de los mexicanos en una votación muy alta para darle la oportunidad a un líder social, a un líder político que prometió que esto iba a cambiar, que ya no iba a nadie a ser igual, que ya no iba a haber ninguna vinculación al poder económico, a la mafia, al poder, etcétera, etcétera, que ya no iba a haber corrupción y bueno, la realidad la estamos viviendo. Es decir, a medida que se acercan los días de la elección, vean ustedes cómo lo que más de 30 millones de mexicanos repudiaron en el 2018, el partido que se benefició y el líder político que se benefició con eso pues está como si fuera carretón del municipio juntando mucha de esa basura y excremento que el 2018 el pueblo de México repudió. Esto es un salto pero bastante feo, bastante fuerte de nuevo al vacío político. La pregunta es algún día verdaderamente México irá a cambiar en esos modos de hacer política del oportunismo de cero convicciones de su ideología y únicamente el interés del poder y del dinero yo lo dudo. Todo cambia Francisco para seguir igual. El gato perdismo, el gato perdismo exactamente. Conclusiones Javier. Bueno, nunca ha sido diferente, es parte de ver cómo llegas al poder incluso haciendo alianzas con los que en el pasado fueron tus enemigos o rivales políticos incluso con aquellos que no concuerdan y comulgan contigo pero hay un interés de seguir sobreviviendo y bueno los líderes de los sindicatos entienden muy bien esto y bueno se suman con los que ellos consideran que bueno tienen en su momento la capacidad y la posibilidad de seguir en el poder pero esto lo veremos hasta el día de las elecciones ¿qué dicen los votantes? Sí, bueno pues hay muchas encuestas ¿no? pero pues al final la encuesta válida es la de el 2 de junio la mañana hablábamos de la guerra de encuestas ¿cuál es el comportamiento de los ciudadanos? Hay mucha apatía se dice mucho voto oculto otros dicen pero veremos si efectivamente hay interés de los ciudadanos de inclinar la balanza a favor de uno o de otro candidato Sí, yo todavía tengo mis dudas sobre la fuerza de los sindicatos porque así como se observan corporativismos en modelos políticos relacionados con universidades pues también seguimos observando corporativismos políticos porque son muchas las posiciones miles de plazas de trabajos en los sindicatos del seguro social en el CENTE Javier sobre todo en eso y hay algunos otros que no los observamos tanto pero también mueven millonadas de dinero ¿no? y de poder sobre todo pero ya la gente pero ya sobre todo los agremiados no están muy conformes con la mayoría de sus dirigentes ¿no? y tampoco ya se dejan que los quieran manipular o les quieren decir por quién hay que ir a votar así es Milton conclusiones bueno ponle son cinco millones ¿cuánto te gusta que efectivamente le hagan caso al líder así tal cual la rajatabla entre todos ponle un millón millón y medio ponle así que siendo conservador o sea millón millón y medio cuenta cuenta en una elección cerrada ese millón y medio de votos acuérdate cómo el 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 cerró la elección ¿no? y se iba a jalar de un lado pero como las encuestas se terminó de otro entonces bueno ahí se lo siguen recordando cada rato ¿no? pero al final como comentábamos son viejas prácticas en esto que ya cambió Francisco conclusiones como dice Milton es lo que hay ya está cerca una nueva elección presidencial con todo lo que conlleva gubernaturas alcaldías senadurías etcétera en algunos estados gubernaturas efectivamente nuevamente vamos a asistir a las urnas no a votar por los mejores o excelentes vamos a votar a lo mejor por el menos peor o quizá mucha gente ilusionada pues va a refrendar el voto por el gatopardismo político infinito y eterno que vivimos en México así es 30 segundos Javier nos vamos bueno efectivamente lo que estamos viendo es sobrevivencia política irte acomodando a los tiempos y querer sobrevivir y mantenerse en el liderazgo y esto pues no es nuevo nada nuevo y nada sencillo muchas gracias Javier muy buena noche la victoria 30 segundos Milton hay una frase no se la comentaba creo que no se si fue Javier o Francisco que decían que ahora si que está operando el presidente parafraseando a su a su némesis digo no a su némesis sino a su alguien que lo ve como un enemigo acérrimo a Felipe Calderón o sea hay que ganar haya sido como haya sido entonces ahí están los líderes para lo que se ofrezca los líderes sindicales entonces es pragmatismo o como le llamen o le quieran decir pero al final del día es hacer política con lo que se tiene y lo que se tiene es eso y sobre eso van a pasar en todos los sentidos en todos los sentidos muchas gracias Milton muchas gracias Luis Francisco 30 segundos nos vamos pues vamos a ver que sucede hoy todo el día la controversia saben cual fue cuéntanos 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 de como de mil encuestadoras una se atrevió a decir que hay empate técnico y se desplomaron los cielos ha sido el tema todo el día en los dos frentes de campaña en el de Xochitl puso conversación no 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 y sigue y sigue entonces pero como dicen los especialistas cuando en las encuestas hay extremos alguien está mintiendo en cualquier extremo el que está muy arriba o el que dice que ya hay empate técnico pronto muy pronto sabremos la noche o en la madrugada del próximo 2 de junio quien mintió y quien manipuló va a faltar muy poquito Francisco mataría y le falta no pues corre tiempo y esta noche cena pancho es más que falta para la navidad esta noche cena pancho vamos a tener invitada a Paloma Sánchez que es la candidata del frente opositor al senado va en primera fórmula ella aquí por el estado de de Sinaloa y bueno como siempre un servidor garantiza que esto se va a poner bueno se va a poner bueno se va a poner bueno muchas gracias Francisco y aclaro algo a mucha gente del auditorio se ha invitado a otros actores inclusive de la 4T que al principio no por ética apropiaron los nombres que al principio dijeron sí pero le fueron dando largas y largas al asunto y bueno nadie puede estar obligado a venir pero hemos tratado de ser lo más plural es posible pero si no quieren venir bueno pues sus razones tendrán y se les respeta pero las puertas abiertas para algunos otros actores de todos los partidos y yo pues la verdad yo no muerdo así es gracias Francisco buenas noches Sinaloa buenas noches se queda en esta noche cena Pancho en unos minutos a nombre de todo este equipo queda bien acompañado en Vibra Radio soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor de lo mejor